hola a todos y aquí vengo con otro vídeo de un desempaquetado y esta vez lo hacemos un poco diferente es un micrófono de diadema de estos que son prácticamente un alambre con color carne por llamarlo así que son un color beige nada esto va a ser rápido porque no tiene ningún misterio la verdad le he pedido pues para la presentación de unos eventos lo he cogido de la marca fame la marca blanca de music store y nada y este es el modelo que os dejo porque soy horrible pronunciando msw pro hs avancet avancemos pues aquí lo sacamos del paquete una bolsita como si fuera las gominolas de la tienda yo lo he cogido porque tengo un micrófono de petaca de los dl de systems de la serie económica y el micrófono que suelen traer es bastante horrible esto es más para un profesor de gimnasia que de spinning o de lo que sea que para un evento ya más cara al público lo he probado antes y la diferencia que noto principalmente es que si hay una diferencia de de clara de calidad y de volumen digamos como es que el micrófono que traen los dl de systems si esto se pronuncia bien pues igual hay una diferencia de 6 de de vez entre uno y el otro o sea este tiene más volumen pero no tanta claridad son un pelín oscuro turbio como lo quieras demás y este en cambio pues suena más bajito pero a la vez un poco más claro entonces va para gusto bueno ya veis como viene desmontado son de clavija mini no sé si lo vais a ver bien voy a enfocar un poco la cámara ahí veis la pongo a ver si voy a andar con poca luz por aquí ya os lo siento y ya lo metemos sería así cosas que me han gustado pues si me lo he probado y lo ligero que son ya que he pedido dos unidades la otra ya lo he probado y bien me ha gustado ha sido interesante por decirlo así a ver la cámara ya se ha quedado quieta la forma de colocar es diferente porque estos son solamente de colocar en esta forma y estos son de colocar así entonces cuando lo coloque me lo coloque al revés decía es que incómodo es esto pero no luego lo bueno que tiene es que puedes ponerlo a un costado o ponerlo al otro entonces si presentador está de lado y no queréis que se vea tanto el pelotazo este pues bueno esto es más casi para presentadores nórdicos de lo blanco que es pues lo ponéis a un costado al otro y luego lo mismo la distancia porque es muy fácil de colocar ya que tiene aquí una pequeña abertura y es sólo hacer la presión no tiene misterio el resto se puede poner aquí tiene un pequeño enganche pues para el cable para que pongáis y ya está ya os digo yo lo que he notado es la calidad vamos a quitar la esponja y así vemos un poco como es también lo veis no sé si lo veis bien es un poco clásico comparamos con el anterior digo bueno yo lo cogió pues eso para unos presentadores y porque esto pues queda un poco feo el negro es original se puede decir que ya está es más fino este hay diferencias pero bueno de momento lo que he probado me ha gustado no ha dado problemas de acople porque tengo aquí la pantalla al lado y me he estado probando y bueno igual me animo y mira voy a para prepararos y lo voy a conectar bueno ahora tengo el micrófono el fame tengo colocado igual lo oís un poco raro porque no tengo la pantalla al lado a nada medio metro unos 60 centímetros aquí al lado y no me está dando acoples y vamos bien esto es con el micrófono que digamos no vamos a ver qué tal suena con el de serie a ver bueno habéis notado que hay una diferencia ya de volumen alta que no he tocado nada sigue igual se oye es más fácil que sea completo incluso hay una diferencia de casi entre 6 y 10 de menos me gusta más que trabaje en bajo la verdad no genera mucho mucha guerra y bueno es un poquito el roce perdón y nada este es el vídeo algo diferente os voy a hacer un poco más la pantalla a ver si no se acopla ya bien ahí anda ves ahora voy a girarla y ya está pues nada si os ha gustado si no os ha gustado le dais un like o no y como sepe gracias y espero que os haya gustado el vídeo y la verdad que tenía ganas de hacerlo porque no he visto ningún vídeo voy a apagar esto porque esto es una rara de dices bueno ya que no he visto ningún vídeo de este estilo y me apetecía tomar un poquito de tiempo y hacer uno más adelante igual ya prepararé uno más a fondo y bueno hasta otra chicos